Aquí la estrella de la magia es el mago de la media barba. Joaquín Tóquín, bienvenido. Muy amable, gracias. Estoy fascinada porque hoy nos va a mostrar un poquito de Ilusionist. El show que llegó a México y que está martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es un éxito total. Un ex show daudiario. Muchísimas gracias. Bienvenido, porque nada más tú representas junto con otro a los mexicanos, ¿no? Es correcto, sí, sí. De un show internacional conmigo de todo el mundo. Todo el mundo, de Bélgica, de Estados Unidos, de Inglaterra, Argentina, Francia. Y se me olvida alguno. Ah, Holanda, una maga. Una maga increíble holandesa que aprendió a hablar español para hacer su acto en español. Es una cosa que también es verdad. Tengo entendido que este espectáculo ustedes se lo llevaron hasta Dubái. Hemos estado en Dubái, Catar, Arabia Saudita, toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Brasil, Panamá, Colombia. Una locura. Es una locura. Y ahora en México. Broadway. Broadway también. Tenemos récord. Muéstranos un poquito. Récord, perdóname. No, no tenemos récord de ventas en Broadway para no ser un show musical. Disculpa. Oye, récord de ventas. Oye, que se nos pegue tantito. A ver, dándonos un poquitico de tu magia. Un poquito. Pero si una vez ya hacemos eso, me dijeron que me esperara. Un poquito. Un poquito. Te voy a convertir Pato en un gran magia. Ah, me parece muy bien. Va a ser el gran Pato. A mí la magia me encanta, soy súper fan de la magia. Entonces, toma las cartas así, deja el cacharro este así. Entonces, toma así. Y eso es. Y Raquel va a elegir una carta. Entonces, Raquel, quiero que por favor pongas tu dedo encima de cualquier carta. Encima quieres ir arriba, ve. Eso es. Perfecto. Esa carta. ¿No quieres otra? Tómala. Raquel. Vela. No me la muestras ni a mí ni a Pato. No la vea. No la vea en el monitor. No, nada. Raquel, la mostraste. Ok, ¿se la enseño al público o no? Sí, por favor, al público. Nótese que Pato no está viendo nada. Además, no me puse los lentes, estoy miope y tengo los ojos cerrados. Perfecto. Venga, Paquín. Cuando termines me avisas que no estamos viendo. Ya, ya. Tápala. Tápala. Ya. Perfecto. Y ponla aquí donde la tomaste y la vamos a perder. ¿Ya puedo ver la duda? Sí, claro. Si queda alguna duda que yo hubiera marcado la carta o Patricio la estuviera buscando con su habilidad de mago. A ver, aquí buscando. Mientras mueve las cartas. Olvídalo. Más tres días que le juega de fiel en estado y domingo, teatro. Teatro, el que está enfrente de un acuario, que está el nombre de teléfono celular. Enfrente de su maia. Exacto. Mira, sabes que no quería yo decirlo, pero el telcel. Telcel. Ese es el telcel. Órale. Entonces, te voy a presentar a mi asistente con ustedes. Toño, el papel de baño. Ah. Toño, te vamos a destrozar y luego le vamos a jalar. ¿Qué opinas de eso? Ah. Sí, es una estupidez, pero lo van a hacer en su casa. Ah. Ok. Ok. Pato. Si ya sabes que no. Ok. Aquí está. Muy bien. No te engañes. Ahí, la verdad. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Ok. Pato. Porque vamos a envolver las cartas para que no queden ninguna duda que yo no pueda hacer el lugar de la carta de Raki. Mucho menos si él lo hubiera marcado con su habilidad, supiera en dónde está. Aquí vamos. Literal, envolviéndolos. Voy a echar un rollo. Perfecto. Qué bueno. Ven aquí así. Porque yo, Raquel, voy a lanzar este cuchillo. ¡Ay! Ahorita vengo. Tres giros en el aire. No, espérame, Javier. Y pate a cacha del cuchillo en la carta de Raki para su diversión. No tenemos seguro, amigo. Pato, relévame, por favor. El cuchillo tiene mira láser. Tecnología de punta, Pato. Esta es la punta. Aquí, atención. Aquí va. Es más, toca el cuchillo. Toca el cuchillo. Así con la mano entera, así. Con eso tenemos las huellas. Muchas gracias. Cualquier cosa, él se clavó el cuchillo y todos lo vimos. ¿Ok? Aquí voy. Uno. Dos. Aquí, con la marcha de sangre, tú le das el cuchillo, Patricio. Uno. Dos. No, no, no. Tiene tus huellas. No. No, no. Tiene que clavar el cuchillo, Patricio. Clave el cuchillo. Clave el cuchillo donde tú quieras. No, no, pero así va a ser muy difícil. Ay, ay, ay. Así clávalo, así. Cuidado, cuidado, ahí. De los 52 lugares donde pudo haber clavado el cuchillo, va el susto. ¡Raquel! ¡Por favor, no me salta! ¿Qué carta fue la que mostraste? ¡Y cayó lo de pello! ¡Era A! ¡A de corazones! ¡A de corazones! Y Patricio clavó el cuchillo. ¡Es! ¡No! ¡Era A de corazones! ¡Fuera de un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido a los ilusionistas. ¡Magazo el Patricio Cabezú! ¡The Illusionist! ¿O es? ¡The Illusionist! ¡The Illusionist! ¡The Illusionist! ¡The Illusionist! ¡Oh, my God! Han estado en tantos países y ahora en la Ciudad de México. Señores, esto que está pasando con The Illusionist pasó hace muchísimos años cuando el teatro en México era de martes a domingo. Hace muchos años que no hemos logrado eso porque la gente no está yendo al teatro como quisiéramos. Sin embargo, hay que reconocer, brindarle un aplauso porque esta función está sold out llena de martes a domingo en México. ¡Dale los horarios! Y no, tenemos de martes a jueves, 8.30, viernes 5 y 8, sábados 1 a 5 y 8, domingos 1 y 5. Boletos en Ticketmaster, también en Perguilla. Y ahí me siguen también en arroba media barra. ¡Ah! ¡Es el mejor truco! Oye, felicidades a todo el equipo de trabajo. Gracias, muy amables. Porque multimedia, tecnología, todos los vagos son muy diferentes. Y va a estar a la familia, va a estar a la familia del abuelito y por primera vez en la vida tienen un tema de conversación. El teenager, que no se habla con el abuelo ni con la tía ni nada. Y tienen un tema de conversación porque apela a la magia a todas las edades. A los niños de a partir de 6, 7 años a 99 son bienvenidos. Oye, esto que decía Pato, me parece muy importante decirle a la gente que la magia va cambiando. ¿Son diferentes los que se suben al escenario? Somos 8 magos. 8 magos. 8 magos quedamos cambiando. Entonces, de repente yo hago una cosa, por ejemplo, y ya ahorita estaría Sabine, la maga, una maga holandesa, en medio del público haciendo otra y de repente sale el argentino, que es un hipnotista increíble. Yo no creía en eso del hipnosis hasta que lo conocí. Es impresionante. Si usted nunca ha visto a un hipnotista, vaya de ilusión. O sea, toda una experiencia ir a verte de ilusión. Y todo variado, escapismo, artes marciales, las tonterías mías, en fin. Oye, nos pide la producción si puedes dar un paso al frente. Y hagas magia otra vez con tu... Que nos digas tus redes sociales. Tu red social. Eso. Humildemente. Arroba media barba. Eso es en Instagram, Twitter. Hay 3 mil onfollows, todos, todo igual. ¿Y en todos lados? Todo igual, media barba, no hay otro. Arroba media barba. Porque representas además a México de manera muy buena, muy digna y con mucha calidad. No, y feliz de estar otra vez acá en México, que también eso es un gusto, porque pues nadie se enteró que fui a Dubái, nadie se enteró que fui a Dubái, pero ahora ya que estoy aquí en el Telcel, ya se enteraron. Vamos a darle otro aplauso, señoras y señores. Hay dos magos mexicanos dentro de estos ocho magos que están triunfando en todo el mundo y ahora nos toca a México ir a verlos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en el Telcel. Hasta el 30 de junio. No vamos más porque viene de Tropicana, un show que viene de Cuba. Ya lo anunciamos aquí. Ya está, bueno, buenísimo. Ayer estuvieron aquí. Nos vamos porque es verdad, ¿no? Empiezan en julio, entonces nos tenemos que... Nos va a alargar hasta el 30 de junio. Ya lo habíamos comentado desde la semana anterior, un show imperdible. de Illusionist para que lo disfrutemos y es vivir una experiencia que se va a quedar ahí para siempre. Y la familia lo comenta. Antes, durante y después del show llegan familias que hablan en la comida de esto. Magazo. Vamos a hacer una pausa. Mire usted, quiero pedirte un último favor en el corte comercial. Desapareceme al infiel de KTP. Sí. A lo afecto. Ah, no, 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 no era infiel, es fiel. Saber. Ha, ya ha. malad закIPo. Vale. Hay que ganar.